Ok mis amigos, en buena hora, un saludo muy especial para todos ustedes, feliz miércoles y vamos a enviarles ese bonito tema, es el correo de Princesa Neis, esto dice... Panchito, presón del toro, voy a mencionarte a ti, de ahí nace una guerrera, es la Princesa Neis, para ayudar a su familia, muy lejos se fue de ti. Dos veces ha fracasado y no lograron vencer, a esa divina joven la deben de conocer, orgullo de sus princesas, no les falta que comer. Le gusta servir a todos, humilde y trabajadora, nunca la verán doblarse, guerrera contra la zona, agradece a sus papás, nunca la han dejado sola. No importa cual sea el trabajo, a nadie le aplica un mal, trabaja de policía y no se le porten mal, su escuadra hay una IR-15, las carga y las sabe usar. De la Meritita Sierra, de Chihuahua, sí señor, ella nunca sea vergüenza, pa' todos tiene atención, quisieron verle la cara y no se les concedió.